Gana Escudero, se la queda sin embargo Firmino, Firmino se le da la vuelta, consigue frenarle Krijoviak, Firmino para Coutinho, Coutinho para Starrich, sube Alberto Moreno, ¡Starrich! ¡Gol! Golazo del Liverpool, gol de Daniel Starrich, con un envío preciso, con el exterior, con la rosca de fuera para adentro, que se fue aproximando poco a poco, a la junta, la unión entre la red y el poste de la meta, defendida por David Soria, marca el Liverpool, marca Starrich, Liverpool 1, Sevilla 0. Golazo, porque encuentra espacio más de que se le puede dar a un jugador de esa categoría, y con el exterior del pie, la pone ajustadísima al palo, ajustadísima al palo. Golazo, el golpeo.